María, al fin nos graduamos, casi que nos salimos del colegio Yo voy a estudiar a la Universidad de Cundinamarca Mire que me presenté y pasé a lo que me gusta ¿Usted qué ha pensado hacer? No, Juancho, quedarme acá Usted sabe que yo no cuento con la plata Ni con las oportunidades para seguir estudiando Además no me enteré a tiempo de las admisiones El colegio nunca dijo nada Y eso que siempre fui la mejor del curso Me toca ayudarle a mi mamá en la tienda O buscar un trabajo mientras tanto, porque qué más Toda persona entre los 14 y 28 años de edad Tiene derecho a desarrollar sus capacidades y competencias A través de una educación de calidad Y estímulos que garanticen su permanencia En programas de educación básica, secundaria, técnica y profesional Infórmate más en www.cundinamarca.gov.co Ley 16-22 de 2013 Estatuto de Ciudadanía Juvenil Somos jóvenes Somos jóvenes Somos jóvenes constructores de paz Baquetada Estéreo Gobernación de Cundinamarca Cundinamarca Calidad de Vida Secretaría de Desarrollo Social Subdirección de Juventud y Adultes